...es lo que es solo una llamada, yo les quiero abrir el apetito a todos ustedes porque llega el chef Ignacio Barrios con la receta del ceviche peruano. Para esta receta nos asesoramos del chef Ignacio Barrios, uno de los talentos peruanos del momento que visitó Colombia para impulsar la gastronomía de su país. Los ingredientes para el ceviche clásico peruano son... El pescado de corvina, para preparar la leche de tigre, zumo de limón, caldo de pescado, trozos de pescado, jengibre, apio y cebolla. Y el plato lo acompañaremos con cebolla morada cortada en pluma, ají, cilantro, maíz tostado y camote. La calidad primero de los productos es importantísima, especialmente el pescado, debe estar muy muy fresco, tenemos una corvina ahora que está súper rica. Preparación, cajar la cebolla morada en tiras finas y sumergirlas en agua por 10 minutos. Picar el ají en tiras finas, cuidando que no tenga semillas ni parte de la avena, que es donde está el sabor picante más fuerte. Limpia bien el pescado y córtalo en cubos de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro. Picar el cilantro en pequeñas partes. En el caso de los acompañantes, hierve el camote sin piel hasta que se ponga tierno. El siguiente paso es la preparación de la leche de tigre. Para ello agregaremos zumo de limón, con limones bien ácidos, caldo de pescado, un poco de jengibre, apio, cebolla y sal. Pero hay un truco que usted debe tener en cuenta. Por último, ese es un pequeño truco, unos dos o tres cubitos de hielo. ¿Por qué? Porque el ceviche es un plato que se come frío. Entonces si yo no le pongo hielo a mi leche de tigre, la leche de tigre va a estar tibia y no va a agarrar sabor. Los ingredientes se licúan, la preparación se cuela, se mezcla con el pescado y los otros ingredientes y se procede a servir con los acompañamientos. Ya todo está listo para ser disfrutado.